Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro clip informativo de viernes 11 de agosto. En medio de un procedimiento policial en el barrio San Martín de Valledupar, un hombre identificado como José Luis Escobar Bolaños fue dado de baja. Esta persona registraba anotaciones en el sistema penal oral acusatorio ESPOA por los delitos de hurto calificado agravado, lesiones, amenazas, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Sobre una persona que está rondando en actitud sospechosa queriendo generar algún hecho delictivo. La patrilla del cuadrante da con la ubicación de este individuo, procede a hacerle el registro y este individuo emprende la vía, es de milano de fuego e intenta agredir a los policías. Ellos hacen uso de la fuerza, reaccionan de manera inmediata, utilizan su arma de fuego, de dotación oficial, logran impactar a este individuo que posteriormente fallece. Las autoridades capturaron a un hombre y a una mujer minutos después de cometer un hurto a un ciudadano en el barrio primero de mayo de Valledupar. La esposa de la víctima relató para CNC Noticias cómo ocurrió esta acción delincuencial. Mi esposo se dirigía a su trabajo, iba caminando las cinco y media para la bomba de ABA cuando fue abordado por estas dos personas, celular y cartera. ¿Ustedes no han recuperado estos elementos? Sí, pero ya no había dinero y el celular ya no tenía sin carne ni nada y el arma tampoco la tenían en el momento que fueron detenidos. ¿Cómo fue el procedimiento para capturar? ¿La comunidad escuchó los gritos? La comunidad ayudó a alcanzarlos, los alcanzaron a golpear, la comunidad los golpeó, pero fueron capturados gracias a Dios. Claudia Margarita Zuleta, abogada y otómetra de profesión, con una amplia trayectoria en el sector público, habla de las propuestas para llegar a la gobernación del Cesar. Claudia Margarita Zuleta se diferencia de las más en que, primero, yo no soy impuesta por nadie, a mí no me eligió una persona en el cuarto de una casa ni de una finca, a mí me ha elegido y me ha acompañado el pueblo del Cesar. Entonces eso tiene legitimidad democrática porque este proyecto se ha forjado en la voluntad popular. ¿Por qué Claudia Margarita Zuleta? Porque es una mujer preparada y de manos limpias. A mí me pueden esculcar mi hoja de vida, no tengo una sola tacha, una sola investigación, un solo cuestionamiento de mi vida pública ni privada. Y tercero, tengo la mejor propuesta para hacer de esto un territorio próspero, productivo, equitativo, sostenible, incluyente. Y se alistan los motores aquí en la capital del departamento del Cesar. Este domingo a partir de las 9 de la mañana se realizará la tercera válida de motociclismo, Campeonato Regional del Caribe Circuito Los Poporos. Ven y disfruta con nosotros en el Circuito Callejero, en el Monumento Los Poporos, a partir de las 9 de la mañana. El Tribunal Superior de Bogotá rebajó la sentencia al empresario cesarense Carlos Matos de 4 a 5 años de cárcel. En primera instancia había sido condenado a 9 años de prisión. La sala de casación penal tiene dicho que en el cohecho, por dar u ofrecer, la ilicitud se debe valorar en el instante de la entrega o la aceptación antes del retardo o omisión o ejecución del acto ilegal. Ante, en casos en los que la dada y la indebida se pacta en diferentes pagos, no es admisible que por cada uno de ellos el procesado se le atribuya un acto de cohecho. Pues no se puede perder de vista que se trata de una sola acción final. A partir de las 4 de la tarde, la candidata a la gobernación del departamento, del Cesar Elvia Milena San Juan, se tomará la Comuna 5 de Valledupar bajo su eslogan En Marcha. Mañana sábado 12 de agosto, todos los caminos conducen a Expo Confasesar, la vitrina de todos. En este evento participarán emprendedores de diferentes sectores económicos. Iniciará a partir de las 6 de la mañana en el Colegio Confasesar. El Instituto Nacional de Salud confirmó que nueva variante de coronavirus ya está en Colombia. Fiebre, malestar general, dolor de cabeza, congestión nasal, específicamente tos, en algunos casos puede haber dificultad respiratoria y algunos otros síntomas de gravedad, y eso depende en parte de cómo se esté protegiendo a la persona. Y hoy en día, pues la mayoría de las personas no van a tener mayor problema y se va a expresar como un resfriado común debido a la vacunación y a la inmunidad que puede haber sido adquirida por la infección natural o por la dos, específicamente. Las vacunas continúan protegiendo contra esta variante.